¿Qué es la candidata Dorina Rodríguez? ¿Qué es la candidata? Mi nombre es Dorina, tengo 26 años en política, asumiendola como una herramienta de servicio a los demás. En esa carrera política que tenemos, hemos dedicado nuestra vida al servicio. En ese sentido, le invitamos a toda la provincia de Duarte a hacerse parte del proyecto más noble a diputada que tiene la provincia. Porque independientemente de nuestra participación en política y nuestra labor social, también hemos estado trabajando para convertirnos en la mejor persona que podemos ser. Una vocación de servicio aprobada por más de 26 años. Pero también una candidata con propuestas. Con propuestas claras, definidas, que se las hemos presentado a toda la provincia de Duarte y que están en las redes sociales. Que vamos al Congreso a impulsar una gran transformación en lo que es el sistema educativo. Que vamos al Congreso por ti mujer, por ti joven, por ti hombre que está en tu casa y quiere una oportunidad de emprender. Vamos a impulsar la ley de emprendimiento. Pero que también vamos al Congreso a impulsar esa transformación que necesita la ley de deportes para que las utilerías deportivas no paguen impuestos. Pero lo más importante es que vamos al Congreso a representarte, a legislar, a fiscalizar a favor de nuestra provincia y por ende del país. Y que vamos al Congreso a pedir que así como somos la séptima provincia en aporte al Producto Interno Bruto, también esas inversiones en las obras sociales que necesitamos como provincia lleguen a nuestro pueblo. Gracias, Norina Rodríguez. Ahora vamos con nuestro compañero Iván Rodríguez. Sí, así es. En esta noche ahora vamos a darle la oportunidad a la candidata por bloque, la Fuerza del Pueblo y Partido Reformista, la doctora Mayra Rojas, una franco-macorizana muy conocida y querida en nuestra ciudad, que ahora va a dar su briefing de autopresentación. Adelante. Máster, por favor. Máster, los tres minutos. Bien. Adelante. Pues bien, como ustedes decían, yo soy la doctora Mayra Rojas, yo soy candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo, el Partido de Leonel Fernández, el Camino Seguro. La doctora Mayra Rojas, médico de profesión, médico cardiólogo internista. Antes de todo, déjame decirle la buena noche a todo mi público televidente, a mi provincia, a mi pueblo, todo aquel que me esté escuchando y me ve en este momento. Quien le habla va a legislar en el Congreso para trabajar por la persona más necesitada. Estoy dando un glose en global. Cuando hablo de la persona más necesitada, estoy hablando por todo aquel que necesita un servicio. Un servicio de cualquier razón que sea. Voy a trabajar por los jóvenes, para los clubes, para que se integren, para que se integren en sociedad. Por los niños, por la educación, una educación vial que hay que llevar en este momento que estamos viviendo tan moderno ahora. Entonces, tengo para decirle a mi provincia que hay que votar por una persona con sensibilidad humana. Como médico, debo ser una persona, por lo regular, sensible, con un corazón noble. Y ese corazón noble me hace ser una persona entregada a mi comunidad, a mi provincia y a todo aquel que me toque la puerta. Ténganlo por seguro que quien le habla, la doctora Mayra Rojas, no va a defraudarlo y que esta provincia va a estar representada por mí en el Congreso. Para que de esta forma yo pueda legislar y fiscalizar desde allá, por lo que la provincia necesite, que a veces estamos tan olvidados en esta provincia. Y queremos que ustedes, mi provincia, mi provincia, mi pueblo, me den ese granito de arena, me den ese apoyo para yo poder llegar donde yo quiero llegar. Para trabajar por aquella persona que sea la más necesitada en todos los aspectos. Bien, queremos, antes de continuar, recordarles al público televidente de que mañana, martes, tendremos a la señora Rosa Urania, Fátima Roque, Juan José Rosario y Luis Ernesto Camilo, quienes están convocados y confirmados ya para comenzar mañana lo que es darle continuidad al debate electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!